Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Josefina Rúa, nadadora encarnacena de clase mundial que está haciendo historia a través de este deporte. Formó parte de la selección nacional que compitió en el Mundial de Perú y logró el primer puesto. Es así Josefina. Hola, buen día. Sí, yo logré el primer puesto en mi serie en la categoría de 200 metros de espalda. Excelente. Bueno, es un hecho histórico porque nos estabas contando que es la primera vez que participa una nadadora y una nadadora encarnacena. Sí, así mismo. Nos fuimos 12 atletas del país. Yo fui la única del interior, pero anteriormente ya estuvieron participando otros varones acá de Encarnación en el Mundial. Pero yo fui la primera mujer. ¿Qué se sintió estar ahí? La verdad que al irme al Mundial encontré muchas emociones, ¿verdad? Se sintió mucho orgullo. No sé, como que mucha felicidad. Valió la pena todo el esfuerzo. También le agradecí a todas las personas porque yo no llegué ahí sola. Llegué gracias a mi entrenador, a mis padres, a todas las personas que me apoyan, a mi familia. Se sintió muy bien. Bueno, este hecho histórico obviamente va a abrir las puertas a muchos otros desafíos, supongo, ¿no? Sí, claro que sí. La natación y el deporte en sí abren muchísimas puertas. Además, que te regala los valores de disciplina, responsabilidad. Y a mí me va a abrir muchas puertas. Ya conocí varios países a través del deporte. Tengo varios amigos. Y como les comenté, también están los valores, lo que deja el deporte. Aprender a ganar, aprender a perder. Todas esas cosas. ¿Cuántos años tenés, José? Yo ahora tengo 17 años, pero yo nado desde los 8 años más o menos que estoy compitiendo y desde los 13 que soy de la selección paraguaya. Excelente. Bueno, obviamente, esta participación, este resultado no es el fruto del azar, sino hay un trabajo muy duro detrás. Claro que sí. Hay muchísimo, muchísimo trabajo duro detrás. Días de entrenamiento. Yo entreno de lunes a sábado en doble turno. Es algo muy difícil. Yo dejo muchas horas fuera del colegio. Pero la verdad es muy sacrificado. Pero como te comenté, todo vale la pena. Y como te dije, yo no llegué acá sola. Llegué con la ayuda de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de mi entrenador, de mis compañeros de equipo. Sino gracias a todas esas personas también. Primera en tu categoría. Y me dijiste a nivel mundial. En el ranking mundial, en el 200 metros de espalda, yo quedé puesto 32. Y en la serie, que éramos 7 nadadoras, creo, llegué primera. Excelente. Una posición nada despreciable, ¿no? Sí. Decime, ¿es difícil ingresar al mundo de la natación, en el mundo competitivo de la natación, en Paraguay o en Encarnación, por lo menos? Y la verdad que conlleva mucho sacrificio. Como le comenté, de verdad, yo llegué acá también con el sustento de mis padres, de mi familia. Estaría bueno también que las autoridades apoyen lo que sería el deporte, la natación. Yo también tengo mi equipo, tengo mis compañeros que, por ejemplo, mi compañero estuvo ahora recientemente en el Ode Sur. Todos apuntamos a cosas como mundiales, sudamericanos. Todos queremos traer una medalla para Encarnación. Y sí, es difícil. Ahora todos estamos con el sustento familiar. Estaría bueno que las autoridades apoyen un poco lo que sería nuestro deporte. Excelente. Muchas gracias, Josefina. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Josefina Arruda, un talento en Encarnación que va sobresaliendo, va ganando escalones con su juventud a nivel mundial en esta disciplina no típica para el Paraguay y para la ciudad de Encarnación. ¡Gracias!